Caricia mi ensueño Si es mío el amparo de tu risa breve Es como cantar Ella quieta me irá Todo, todo se olvida El día que me quiera La rosa que me alana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento y las campanas Dirán que ya eres mío Y todas las montanas Se contarán su amor La noche que me quiera Desde el sur del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Arándido en tu pelo No es tierna y agudiosa Que verán Que eres mi consuelo No es tierna y agudiosa No es tierna y agudiosa No es tierna y agudiosa Que eres mi consuelo ¡No!